que amaban a Lupe y querían que todo el mundo odiara a mi hermano Gustavo. ¡Me caía tan mal! Dejar que Dios sea tu defensor. ¿Qué significa eso? Bueno, les voy a dar una de mis ideas de cómo podemos dejar que Dios realmente sea nuestro defensor. Ese si quieres, porque tú puedes pelear tus batallas como quieras. Yo veo que muchas de nosotras, nuestro primer instinto es la revancha. Es como que alguien nos hace algo y queremos devolverle. Creo que eso es algo de naturaleza, de nuestra naturaleza, pero no quiere decir que es lo mejor para nosotros. Deja que Dios lo haga. Una forma de dejar que Dios lo haga es no hacer tu club, no hacer tu equipo, no hacer tu ejército. Lo que me da mucho, mucho, mucho coraje, especialmente en las familias. Es cuando dos personas se pelean y luego una de las personas tiene que ir, ya sea porque se siente ofendida, porque es la víctima, porque le dolió, porque cree que tiene la razón. Tiene que ir a decirle a la otra amiga, a la hermana, a la prima, a la mamá, al papá, al tío. Y luego es como que dicen, ah, necesito ventilar, necesito sacar esas emociones de mí. Sí es cierto, pero eso es con una persona. Ya llevas el chisme a 20 otras personas. Y eso es como que ya estás formando tu ejército. ¿Te acuerdas cuando éramos niñas? Cuando éramos niñas y estábamos en la prepa o antes de la prepa, en la secundaria, en la primaria, y le decías a tus amigas, no te juntes con ella, ella me hizo esto, ella chismió de mí, ella me dijo, gorda, no te juntes con ella. Y de repente estaba esa persona aislada porque tú habías hecho tu ejército y porque tú habías hecho todo lo posible para que no solo tú la odiaras, sino que tenías que sentir que todo el mundo la odiara. Yo hice ese error en la primaria. Ya que tengo mis 39, ya que tú tienes tus 39, ya no hagas eso. ¿Por qué si tú odias a alguien, si tú le tienes un coraje a alguien, ¿por qué tienes que hacer que todo el mundo también la odie? Es lo que yo he visto. Desde el gordo y la flaca, que amaban a Lupe y querían que todo el mundo odiara a mi hermano Gustavo. Me caía tan mal. Y así son. En los divorcios, en los chismes, si alguien se está, si una celebridad se está peleando con otra, todo el mundo le preguntan a un artista que ni estaba en el pleito, ¿qué es tu opinión? ¿Por qué? Porque cuando dos personas se están atacando, las demás personas benefician. Cuando tú y tu amiga se están peleando, quiero que te fijes quién está beneficiando, quién es la que está trayendo y llevando el chisme, o eres tú. Si tú eres la persona en medio, puede ser aún la mamá o la tía, y te están usando para llevar el chisme. Tal vez es la única forma que te hablan, tal vez es la única forma en que estás incluida, pero no seas esa persona. Definitivamente no seas la persona que tiene que hacer que todo el mundo sepa lo que hizo esta persona. O sea, tienen que escuchar tu lado de la historia primero. Y la otra persona tal vez ni se va a defender, porque esa persona no tiene pleito con todos los demás, no tiene por qué darle explicaciones. Tal vez tuvo un error contigo y lo tiene que arreglar contigo, pero, y tú ya lo perdonaste. Eso es lo que me cae más gordo, que ustedes dos se arreglan. ¿Y ahora qué haces con los demás? ¿Con las otras 20 personas que les dijiste el chisme? ¿Con tu mamá, con tu tía, con tu esposo, con tu suegra? Que ya todo mundo sabe el error que hizo esta persona. ¿Les vas a ir a decir que te pidió perdón? ¿Les vas a ir a decir que se arrepintió? ¿Les vas a ir a decir cuando se portó bien? ¿Por qué hay cosas, todas las buenas que hace la gente, que no decimos? Solamente decimos las malas. Yo hago eso, tal vez con mi esposo. Cuando me enojo con él, le hablo a Jackie o a Juan, a mis amigas, no a mis amigas, porque no tengo muchas amigas. Pero he aprendido a que cuando estoy molesta con alguien, ya sea con Abel, con alguien en mi familia, mejor me lo guardo, lo analizo, me hago preguntas a mí primero. ¿Qué hiciste tú, Rosy? ¿Qué fue tu responsabilidad? ¿Y en verdad le tienes que decir a la otra gente? Me he hecho unas preguntas antes de hablar. ¿Es verdad? ¿Realmente verdad o es mi perspectiva? ¿O es mi dolor? ¿O es que estoy en mi modo de víctima? ¿Es verdad verdad? Porque después empezamos a decir, es mi verdad. No, 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 no hay ni la verdad de ella ni la verdad tuya. Hay una verdad. Y es imposible a veces saber la verdad porque no tienen todos los factores, no tienen toda la historia. Antes de hablar, ¿es verdad? O sea, ¿vas a decir como tú también le gritaste? ¿Vas a decir como llevas años mintiendo o años picándole hasta que explotó? ¿O solamente vas a decir que explotó? ¿Me entiendes? Entonces, pregúntate antes de hablar a otras personas. ¿Es verdad? Dos. ¿Es necesario que yo le diga a esta persona? Necesario. ¿Como para quién es necesario? ¿Para la situación? ¿Nos va a ayudar? ¿Necesitamos la ayuda? Porque a veces sí. A veces necesitamos un mentor, un intermediario, un juez, un policía a veces, o un pastor, un líder, pero es necesario porque si es solamente a tu amiga que quieres que te diga, ay, pobrecita, son tan malos contigo, entonces no es necesario. No necesitas que alguien te tenga lástima. Quieres lástima, pero no es necesario. Tres. ¿Es de bendición decirles? Ejemplo. Ponle que en el argumento entre persona una y dos, esta persona dice algo de la persona tres. Y tú y él están peleando, ¿verdad? Pero para poder hacer que la gente te tenga más compasión o lástima, vas a ir a decirle a la persona número tres, sabiendo que esta persona tal vez lo dijo en error, lo dijo en coraje, lo dijo en un momento vulnerable, o ponle que sí lo cree. ¿Pero es de beneficio que sepa la tercera persona? En verdad, ¿cuántas cosas le has dicho a alguien que no era ni verdad, que no era necesario y no era de bendición para su vida? Que cuando tú colgaste el teléfono, solo los dejaste más tristes, frustrados y enojados, sin una solución y no fuiste de bendición en su vida. Es de bendición, les tienes que decir, no todo el tiempo le tienes que decir el chisme a tu amiga, en verdad que no. Yo, por ejemplo, no quiero que me digan todo. No quiero que me digan lo que piensa X o X o X de mí. No quiero saber. Solamente dime lo que es verdad, lo que es necesario y lo que es de bendición. Si miden esas tres cosas, ¿qué puede ser de bendición? En que tenga el poder para poder cambiar la situación. En que pueda aprender algo. En que es algo que con todo el corazón es una crítica constructiva que me puede apoyar a crecer. Pero si es solamente, pues dijo que estás bien gorda, no me va a ayudar de nada. Lo que te quiero decir es que cuando tú sabes que Dios es tu defensor, no necesitas un ejército que te tenga lástima o que te defienda. No pones a todo un mundo en contra de una persona, especialmente si son familias. Las familias están siendo destruidas, divididas y están cayendo porque dos personas tuvieron un argumento y ahora toda la familia está involucrada. Tuvieron que escoger un lado. No hagas eso. Llega la fiesta de tu mamá, de tu tía, sin tener que hablar del problema. No metas a todo el mundo en tus rollos. No tienen que estar. Porque eso hace más difícil que se arreglen las cosas, porque aquí ya creció el coraje. Y como tú ya te estás defendiendo, no estás dejando que Dios te defienda. No estás dejando que Dios haga lo que Él hace. La revancha es suya. Tú preocúpate por sanar. Pero ahora te metiste en más problemas. Ahora te dicen chismosa y te ofendes porque dijiste, ah, no lo hice con él, con querer ser chismosa. Pero parecías chismosa, mitotera. Y ahora hay más problemas en los que tú te metiste por poner las cosas en tus manos. Eso es algo que yo hago. Hago algo que aún estoy trabajando. Por ejemplo, como te dije, tal vez le digo a Jackie, cuando primero le tengo que decir a Jesús, cuando primero tengo que pensarlo, meditarlo, cuando tal vez primero tengo que callar y que se me baje el coraje antes de hablar. Si te peleas con alguien antes de ir a hablar con otra persona, espera una hora. Tal vez se te baje el coraje. Tal vez ve a caminar. Tal vez duérmete. Haz algo. Abel y yo tenemos esa regla. Tenemos reglas para alegar. Y una de las reglas para alegar es, no hables con nadie más por lo menos una o dos horas. Porque a Rosy se le sube el coraje y quiere hablar. Pero luego, antes de hablar con otra persona, oro, hablo con Dios, medito y voy a hablar con Abel otra vez. Ya si él y yo no lo podemos arreglar a solas, voy con una mentora, alguien que me ayude, alguien que no esté involucrada, alguien que no se va a ofender con nuestro pleito. Pero no voy con mi suegra, ni con mi mamá, ni con mi familia. Porque eso puede causar más divisiones. Dejar que Dios sea tu defensor es a veces no hablar. Dejar que Él hable. Dejar que tus acciones hablen. Darle a alguien lo que no se merece se llama misericordia. Y eso a veces es saber guardar un secreto. Sí, tal vez tuvieron un error enorme, pero no todo el mundo tiene que saber. Y no pongas a la gente de tu lado. Tristemente, lo que une a personas más fuerte que nada es un enemigo en común. Análízate. Tu mejor amiga es tu amiga porque se quieren o porque las dos odian a la otra amiga. Tú y tu hermano se llevan súper, súper bien o le tienen coraje a otro familiar. Recuerda, si no estuviera ese enemigo ahí, tal vez no tendrían una relación. También quiero que pienses que si tú hablas de ellos y ellos hablan, si tú hablas de otra persona y hay chisme, algún día van a hablar de ti. Tú serás la persona que falla y no te tendrán misericordia. Y yo, para eso, prefiero estar sola o tener mi grupo pequeño. Al fin del día, cada vez que yo intento defenderme, lo hago peor. Lo hago peor. Siempre, siempre, siempre. Si abro mi boca, si pongo un tweet, si le digo a alguien y el chisme siempre se hace peor, la situación explota, hay muchas personas más heridas. He aprendido a mis 39 años de edad que es mejor orar, calmarme, tomar una caminata, irme al gym, dormirme, pero no meter a otras personas en mi problema y dejar que Dios sea mi defensor. Ese es simplemente uno de los tips que he vivido, que todavía me acuerdo, que lo he vivido en carne propia y que quiero que tú no hagas el mismo error. O que por lo menos, aunque tengamos 20 años, empezamos a madurar. Aunque tengamos 45 años, empecemos a madurar y hacer los cambios necesarios. Cuando tú dejas que Dios sea tu defensor, vivirás con paz. Esa paz que tanto anhelas. Esa la puedes tener cuando permites que Dios sea tu defensor. Él está listo, pero tú tienes que permitirlo. Y en esta es mejor callar. Shh. Y deja que Él hable por ti. Esto lo pueden encontrar, es uno de los capítulos de mi libro Dios es tu defensor. Puedes ir a diosestudefensor.com o en inglés godisyourdefender.com Está en toda Latinoamérica, físico y digital. Y ahorita, si lo preordenas, mi esposo grabó una canción que se llama Defensor o Defender y solo tú la vas a recibir. Entonces, gracias por estar aquí conmigo. Las quiero muchísimo. ¡Gracias!